6 futbolistas que fueron vendidos aunque ellos no lo querían Los mejores clubes no siempre son aquellos que tienen los mejores títulos, camisetas, instalaciones, etc. Sino aquellos que cuidan y velan por la integridad de sus jugadores, canteranos y sobre todo de preservar la imagen intacta del club. En algunos casos, los jugadores son quienes dan la vida por sus colores e ideales. ¿Pero qué pasa cuando el club es quien traiciona a los jugadores por simple dinero o intereses propios? Acomódese y disfrute este video que, en Fútbol Social, te contaremos las historias de 6 grandes estrellas que fueron vendidos a pesar de ir en contra de su voluntad. Número 1. Keylor Navas del Real Madrid Tras largos años en el Madrid y siendo uno de los mejores porteros de los últimos 5 años, la etapa de Keylor en la Casa Blanca ha terminado, pues hace algunas semanas ya se venían haciendo más fuertes los rumores de la salida del Tico, quien recientemente ha sido presentado como nuevo jugador del Paris Saint Germain. Todo esto debido a que, según la temporada, Courtois llegó a ser el nuevo portero del Madrid y sentenció el puesto de Keylor en el banco de suplentes. Número 2. Iker Casillas, Real Madrid Referente y símbolo del Madrid fue indispensable durante muchos años para los merengues, aunque pequeños errores se empezaban a cobrar de factura al momento en el que el técnico tenía que elegir a un titular en el puesto. Para Mourinho y Ancelotti se había convertido un jugador más, ya que su puesto ya no estaba asegurado, y así empezaría el declive de la Casa Blanca. Para el 2015, sus ansias por jugar en el club eran muchas. Pese a ello, Florentino Pérez no renovó contrato con el portero, y fue así que pasó al Porto. Número 3. Samuel Eto'o, Barcelona Por el año 2009, Samuel era figura en el primer equipo. Ganó la Champions con el plantel, pero no era suficiente para Pec Guardiola, puesto que fue quien le dio el pase de salida a Eto'o para que se trajera a Zlatan Ibrahimovic. Samuel terminó yendo al Inter a manera de intercambio. La operación le salió mal al Barcelona, ya que el delantero sueco no rindió como se le esperaba, y trajo más problemas que beneficios. Número 4. Bastian Schaersteiger, Manchester United El campeón del mundo de Brasil 2014 tuvo muchos problemas, debido a que no quería retirarse del Manchester United en la temporada 2016-17. Por aquel año, José Mourinho era técnico de los Diablos Rojos, y fue quien sacó a Bastian del equipo, aclarando que no lo tomaría en cuenta para la temporada. Acto seguido, el alemán tomó sus maletas y se fue directo a la MLS de los Estados Unidos. Número 5. Ronaldinho, Barcelona Otro caso al descubierto de los blaugranas es Diño, y tras mostrar un alto desempeño, existió una decisión que lo alejó del Camp Nou, Guardiola. Pep quería organizar un nuevo equipo, y no tenía en planes al brasileño, como parte del plantel. Fue así como luego de tantas vueltas, Ronaldinho fue vendido al Milan por 25 millones de euros. Número 6. Ángel Di María, Real Madrid Al igual que Iker, la vida no sería justa para el delantero argentino. Para la temporada de 2014, donde el Madrid disputaría una final de Champions, Ángel era figura del equipo, y había sido subcampeón del mundo con Argentina. Sin embargo, nada era suficiente, y eso no le garantizaba un puesto en el equipo titular. James Rodríguez llegó al equipo en el 2014, y como es de conocerse, no se puede tener a tantas estrellas que disputen el puesto de delantero. Meses después, sería comprado por el Manchester United por 75 millones de euros. Y tú, Crack, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Conoces otros casos de futbolistas que fueron vendidos de su club en contra de su voluntad? Tu opinión siempre será importante para nosotros, así que déjanos tu opinión en la caja de comentarios que los estaremos leyendo todos. A continuación, están apareciendo los mejores comentarios del video anterior. Si tú también quieres aparecer en el próximo video, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Recuerda que estaremos subiendo videos todos los días, muchas gracias por el apoyo, saludos sociales.